Yo soy el propio llanero, pata en el suelo, aquel de la piel cortía Quien se para de madrugada, desde que alopre el día, el que ordeña en un corralas vacas recién paría Yo tengo mi caballito, aperaíto, listo pa' la vaquería Es un caballo castaño, que lo llamo valentía, y en los trabajos de llano su fama es reconocida También tengo un cuatro viejos, que me da las melodías, con el que canto los pasajes más criollitos En mi chinchorro entre mesía y mesía, o en las tracas de un corral, versos pa' la novia mía Y tengo un callo bien bueno, al que ya le tengo cría, él es un zambo ligado con español Y es bien seguro, se llama mecha encendía, porque al que le cae su escuela, tiene la pelea perdida Música No me falta en mi conuco, topocho y yuca, y granos que sembraría Como tampoco me falta, dentro del cuarto metía, una escopeta cargada, lista pa' la cacería Mi perro, mi fiel guardián, cachicamero, quien me acompaña todavía El que no me pierde pata, y a veces sirve de guía, porque su olfato si sabe donde hay la presa escondía Todavía queda el fogón, donde se hace la comida También la troja, la vieja cebollinera, y el garabato, donde también guindaría Las hogafranos y acciones, y las riendas masculinas Aquel que no sea llanero Primo le aconsejaría Que vaya al llano, pa' que mire garza blancas Y coro cora, sombre de casta bravía Contemple con humildad, con sencillez e hidalguía